¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K. Pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos. Como el sapito y Daisy, dicen estar nerviosos por ser su primera vez en batalla juntos, ¿será que el amor ha vuelto entre ellos? ¿Qué creen ustedes? El amor está volviendo de nuevo. Veamos. ¡Carly, salud! ¡Cati, salud! ¡Hola, sapo! ¡Hola, chiquilín! ¿Cómo ha cambiado el chiquilín? ¡Qué buena, sapo! ¡Salud! ¡Buenas noches, papi! ¡Cati, buenas noches! ¡Cati, aquí está el sapito! ¡Hola, chiquilín! ¡Buenas noches! ¡Reto con la chiquilín! ¡Buenas noches, don sapito! ¡Hola! ¡Gente, estoy nervioso! ¿Qué onda? Comente, gente, ¿quiere que le hagamos el reto a la chiquilín? ¿Sí o sí? ¡Gente, mi primera vez con la chiquilín! ¿Por qué? ¡Estoy nervioso y no estoy seguro de estar aquí! Buenas noches, dice Marlo. ¡Salud, Marlo! ¡Reto y seliu! ¿Te sientes feliz de ser tu primera vez? Sí, pero no me siento seguro de estar aquí. Sí, mi pareja favorita, dice Marlo. ¡Prios, eh! ¡Saludos! ¡Pero Marito, Marito, yo no tengo nadie apoyo! ¡Ni yo, yo no tengo apoyo, Marito! ¡Pero sí tengo, pero de eso! ¡Saludos, Tíbet! ¡Saludos, mi hermano! ¡Saludos, Tíbet! ¡Eh, ahí viene! ¡Ahí hay amor, dice! ¡Batalla de losos! ¡Saludos, Chiquilín! ¡Saludos, Plaga, dice! ¡Saludos, mi hermano! ¡Ya, la chiquilín! ¡Celoso! ¡Chiquilín, hacemos batalla! ¡Coma chiquilín, dice! ¡Coma chiquilín, dice! ¡Correto! ¡Batalla con la chiquilín! ¡Hacemos batalla! ¡No, que diga palabras comer! ¡No puede ser! ¡Qué pasa! ¡Ega, no! ¡Usted me va a dar una patrara que no tiene idea! ¡Cati, ¿por qué te vas con ella? ¡Quítate aquí! ¡Cati, no, Cati! ¡Batalla con la chiquilín, dice! ¡¿Por qué?! ¡Eso es genial! ¡Ya, no, no! ¡Coma chiquilín, dice! ¡Le dan, pues! ¡Se los van a... ¡Déjame, pues! ¡Déjame, pues! ¡Que digas, perro, café! ¡Pasátela! ¡El pato de la amnita, dicen ahí! ¡Déjame, pues! ¡Ira, mira, mira, mira! ¡Ira, mira, mira, mira! ¡Ira, mira, mira, mira! ¡Ira, mira, mira, mira! ¡Perro, caja! ¡Pero, caja! ¡Pero, caja! ¡Tiene poder! ¡Pero, caja! ¡Pero, caja! ¡Aquí lo va a ganar! ¡Pero, caja! ¡Saludos, perro, caja! ¡Saludos, perro, caja! ¡Saludos, perro! ¡Pero, caja! ¡Esta sí nos vamos a poder! ¡Ah! ¡Gracias, Césarón! ¡Esta es la de calentamiento! ¡Esta es la de calentamiento! ¡Ay, ya está quedando en vergüenza! ¡Va, Jota! ¡Jota! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Sí, por qué! ¡Mire, mi apoyo! ¡El sapo, el sapo! ¡No crean, el sapo tiene apoyo! ¡Realga Life! ¡¿Qué pasó, Realga Life? ¡Papi, aquí te quiero! ¡Démosle con todo, gente! ¡Ay, no, manches! ¡No se lo están poniendo! ¡Gracias, Césarón! ¡Besos! ¡Que diga rinoceronte! ¡Que diga rinoceronte, dicen aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Que diga rinoceronte, dicen aquí! ¡Gracias, cangrejera! ¡Gracias! ¡A la madre! ¿Cuál es el reto? ¡Esa, esa, esa! ¡Esa, esa! ¡Esa, chico, le está enviando, güey! ¡Gracias a la persona que me están apoyando! ¡Besitos! ¡Vienen los triples! ¡A la madre! ¡Cinco regalos! ¡Van a dar duro! ¡Cinco donadores! ¿Qué pasó? ¡Cinco rositas, cinco rositas, cinco rositas! ¡Necesito apoyo! ¡Damos bajo! ¡Gracias, Ale y gracias, Mariasa! ¡Gracias, Mariasa! ¡Gracias, Javi! ¡Gracias, en el apellido! ¡Muchas dispensas! ¡Gente! ¡Coque! ¡Coque! ¡Aprovecha el triple! ¡Que estamos los triples! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los triples! ¡Los triples! ¡Démosle con todo, gente! ¡Sí podemos! ¡Démosle con todo! ¡Todo es triples! ¡Todos es triples! ¡Dimple! 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 nos va a dar duro. Alex, gracias, gracias. Andrés, gracias, gracias. 30 segundos. Elías. Gracias, Koke, gracias, papá. Son triples 20 segundos. Es que nos va a dejar envergüenza. Dios, Dios. Como ha cambiado. 10 segundos. Gracias. Gracias, Koke. Gracias, gracias. ¡Becita! 5. Gracias. Estamos envergüenza, vos, hijo. ¡Becita! Estamos quedando envergüenza, vos. Si podemos, si podemos, gente, ganémosle una a la chica. Ahí está, ahí está, Marlon. Por ahí está, por ahí está, aún haciendo ejercicio. ¡No, bebo! Que la chica le diga ferrocarril. Que la chica le diga ferrocarril y que diga rinocentra. No puede, no puede. Sí, como no tenemos. Como no tenemos. No, 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 ayudan. No, enmarcan. Muchas, estoy nervioso. Gracias, Gabriela. Es la primera vez. Sí, la voy a perder. Sí, la voy a perder. No sé, pero me tengo nervios. Tengo nervios. Ya está en el trato. No, todavía falta un. Sí, gente, no creo, gente. No creo, démosle, gente. Falta un. ¡Qué vergüenza, Gildo! Sí, estamos mal. Estamos mal, estamos mal ahí, gente. Más de activa. Se nos fueron porque el sapo ya de último se nos tiraron. Cambián, no tenemos. Gracias, Gabriela, gracias. Gracias, Gabriela, gracias, gracias. No se consigan porque el sapo ya de último se nos tiraron. ¡Qué galán, Fuggera! ¡Qué galán! ¡Como no andamos mal! Dígale, Gildo, como no tenemos, Dígale. Como no tenemos, gente. Gracias, gracias. Démosle con todo, démosle con todo, gente. Sí, podemos. Ganémosle una a la chiquilín, gente. ¡Ah, sí, papá! ¡Todo bien, papá! Aquí, suave, valiendo madre. ¡Oiga, la vuelta! No se confíen, estos bichos tienen su apunto. Ponéla a Ale y ahí verá cómo te apoya. ¡Ah! La habla así, ¿verdad? A ratito ponemos, gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela, gracias. Esto es de aliento. Gente, vamos con ese tanquecito. Ganémosle con tap-sap. Sí, tenemos, gente. Sí, tenemos, gente. Sí, tenemos, gente. Tenemos, gente. Sí, tenemos. Démosle con todo, gente. Sí, podemos. Sí, podemos. Ganémosle a chiquilín, gente. Démosle con todo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Qué vergüenza! Ay, no, chiquilín. ¿Dónde lo habíamos mandado? Todavía falta, todavía falta. El de su lado está. Estábamos bien al otro lado. Démosle este. Podemos este todavía. Podemos, hagámosle verdad. A la chiquilín. Sí, podemos. ¡No! Se han salido. ¡Qué vergüenza! ¡Cuatro! ¡Win va a ocurrir! ¡Viva, Garnet! ¡Vuela! ¡Gracias! ¡Besito! ¡Vuela! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Gracias, Coque! ¡Gracias, Gabriela! ¡Gracias, Sara! ¡Álex! ¡Mariaza! ¡André y Zatán! ¡Gracias, Celina! ¡Gracias, Edith! ¡Gracias, gracias! ¡Samín! ¡Qué vergüenza! ¡Perdimos! ¡Gracias por el apoyo este! ¡Branco, Rosuel, Omar, Edith y Lázaro! ¡Gracias! ¡Besitos! ¡Coque no ganaron! ¡Qué vergüenza! ¡Perdimos, Coque! ¡Lo ganaron, lo ganaron! ¡Ponga a la Alex! ¡No está la Alex! ¡Vuela! ¡Es que no me las creo! ¡Anderson! ¡Saludos, Andrés! ¡Saludos! ¡No se preocupe! ¡Ahí tienen a la Champions! ¡Ahí está la Champions! ¡Pero ni aún así ganaron! ¡Miragínense que no íbamos con Reto ni nada! ¡Sí! ¡Ya ve! ¡Sorry, Zapito! ¡Dije que ibas a ganar tu amorcito! ¡Wow, wow, wow! ¡Cati! ¿Qué pasó aquí? ¡Hey, Katy! ¡Sorry, Zapito! ¡Dice! Espero el video haya sido de su agrado. ¡Nos vemos hasta la próxima! No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta.